La mañana, 25 minutos, pues ya la comunidad, son más de 8 mil o 9 mil comparendos sobre el día de hoy que se han impuesto en las diferentes situaciones. Muchos de ellos consideran que su comparendo llena los requisitos y por lo tanto están haciendo el proceso de oponibilidad, de decir por qué no, porque son agricultores o son ganaderos o sencillamente estaban con pico y cédula en ese momento para movilizarse. Estos comparendos que tienen oponibilidad, pues han presentado grandes problemas, grandes y graves problemas en las inspecciones de policía. En Yopal, por ejemplo, hay dos inspecciones de policía. En la Secretaría de Tránsito Departamental, en Agua Azul hay una inspección de policía. O sea, estos comparendos, que son muchos, pues ellos dicen, las personas que están afectadas por estos comparendos, dicen que se les está tomando del pelo. Hoy trajimos un caso de estos para saber qué es lo que está pasando. Tenemos a quien, Carlos. Marta, pues una de las personas que se ha visto afectada por esta situación en el departamento de Casanare es Freddy Cáceres, pues es un agricultor. Recordemos que él tiene algunos cultivos de unas verduras aquí en el sector de Morichal y, pues, se ha visto afectado por eso y, pues, ha querido denunciar lo que está pasando con el tema de este tipo de comparendos. Freddy Cáceres, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando con estos comparendos? Sí, buenos días. Pues primero que todo agradecerles a ustedes por la oportunidad que nos dan de poder quejarnos ante estas anomalías que están pasando. A ver, el día 5 de mayo, me desplazaba, estaba precisamente en el ICA, haciendo unas muestras de una verificación de papeletas. Después de que uno trae un ganado, uno falta que es para ir a llevar las papeletas allá, que se ingresan al sistema, para poder vender. Necesariamente tenía que pasar el ganado. Y me fui a hacer esa golpe ese día. Bueno, pues yo no tengo certificación aquí a nivel municipal, pues ya nosotros somos productores del departamento a nivel primidad y así yo paro. ¿Qué es lo que está pasando? Salí a hacer una compra en el momento de las 12 del día. Mientras me atendían en médica, pues ahí hay que hacer unos turnos, a veces que molan 6 horas, 5 horas, a comprar unos insumos que tenía que comprar a la finca. Un momento, pues me desplazé hacia eso, hacia el almacén y me cojo el retén de la policía y me pidieron pues documentación. Entonces, uno diverso, pues iba tranquilo porque tengo una certificación de la alcaldía de Trinidad, que somos productores de allá también. El policía le presenta esta certificación, le presento el turno, le presento papeletas, esto no le valió a él. No sé qué clase de autoridad o qué clase de documentación que trae. Me coloco el comparendo, un comparendo por tipo y cédula. Yo tenía entendido que nosotros los productores para eso nos dan una certificación para nosotros movilizarnos del plancate. Vuelvo y le digo, tenía que sacar un ganaval otro día y no tenía tampoco tipo y cédula. No podía hacer guías, mientras tanto no hubieran registrado la papeleta, no lo hubieran verificado. Entonces me desplazo, le muestro todo, es normal. A él no le, no le, no tuvo con esto. O sea, no sé para qué era una certificación, no sé para qué uno tiene un, de productor. Más sin embargo, me puso el comparendo. Lo recogí, él mismo incluso en el mismo comparendo me dice que hay una, dice él mismo, escribe con su mano, que le presento papeletas, que le presento certificación y le presento turnos delictos que adelantaba en ese momento. Es así, bueno, me voy, si nos dan turno para el 10 de agosto, fui a la inspección, me dicen que el 10 de agosto, ahora en que me dieron un turno para ese día, para ir a presentarse el descargo. Mira, un comparendo se dice, la palabra es para comparecer ante la autoridad competente. Y pues me fui con todos mis documentos, fotocopias de factura, fotocopias de certificación, de comparendo. Entonces pensé que en el momento pues lo que iba a hacer en la inspección o el señor allá era verificar y pues decir, listo, anulamos o ya el proceso, ¿no? Me llego y me encuentro con la sorpresa. El primer día fui y no pude porque solamente dieron 32 fichas el día lunes, 10 de agosto. Entonces no alcancé, al otro día me tocó madrugar a las 5 de la mañana, hacer fila, coger la ficha. Y pues cuando me llegó mi turno, pues me encuentro con la gran sorpresa que me dicen, no, va a pagar. De una vez le damos el recibo para que pague la mitad. Entre esa semana, los que teníamos cita esa semana, podíamos pagar entre esa semana el 50% del comparendo, un salario mínimo que hace como 460 mil. Y los que no, pues objetamos, pues dijeron, no, es que yo es esto, es que yo tengo todo a mi favor, es que yo soy productor, tengo certificaciones, yo tengo mis facturas de compra, tengo todo. Entonces, pues voy a objetar. Fue sorpresa, me demora, no sé, la persona que me atendió no sé quién era porque desafortunadamente ni siquiera se identificó ahí en la inspección. me trae una citación a audiencia pública, una audiencia no sé qué, publica no una audiencia, el día 10 de diciembre. O sea, yo quedé como sorprendido. La única que hice fue preguntarle, porque también el señor me atendió muy, muy tajantemente. Me dijo, ¿tiene para el 10 de diciembre a las 8 de la mañana? Y le dije, ¿esto qué es? Me dice, no, es una audiencia donde va a comparecer usted, el inspector y el policía. Pero si podemos solucionar esto, le estoy presentando una documentación como así que me va a otra audiencia. Ya perdí un día hoy porque nosotros nos dispongamos de mucho tiempo. Y le digo, ¿y me va a dar audiencia para el 10 de diciembre? Dice, sí. Le digo yo, ¿y qué pasa si el 10 de diciembre al señor inspector dice que no, que me toca pagar el comparendo? Dice, pues paga el total del comparendo. O sea, ¿pago el salario mínimo? Dice, sí, tiene que pagar 930 mil. Dice, ¿y qué pasa si el policía ese día no asiste? O si el policía lo trasladaron. O si en determinado caso el inspector dijo, pues se aplaza a la audiencia y se le da nueva fecha. O sea, entendí esto como que, venga, hagámosle mamadera de gallo a la gente para que se aburran, démosles plazos. Y finalmente tengo que pagar el comparendo. Si el 10 de diciembre llega a pasar a una audiencia, aquí es lo más fijo que digan, no, usted tiene la culpa. Pues me toca pagar 930 mil pesos. Entonces, yo sí como que me cauté eso y desde esa fecha he estado como muy molesto porque, a ver, son 8 mil comparendos. No atendieron a la gente como nos tenían que atender. Nos dan audiencias por allá para entre 4 meses. Y aparte de eso, ya en este momento perdí el beneficio del 50% en caso de que nos toque pagarlo. O sea, me parece algo como muy, un atropello a nosotros los proyectores. Ahora, yo no sé, aquí en Yopal todo el mundo sabe, incluso hemos tenido programas de que yo estoy aquí cultivando en municipios de Yopal también. O sea, que digo a la alcaldía de Yopal, ¿cuál es contra nosotros lo que estamos generando empleo, que no le estamos quitando, que no le estamos haciendo una carga al municipio ni nada? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos? Sí, Freddy, permítame, ¿nos ayuda usted a saber a qué inspección fue la que le tocó asistir? La inspección fue en la Casa de la Justicia, me parece que la vi es, no estoy seguro la que funciona ahí. Sí. Bueno, estábamos, o estábamos tratando de hacer contacto porque ya le dejamos, le pedimos muy gentilmente al secretario de Tránsito y Transporte, al ingeniero Orlando Cruz, que por favor nos concediera entrevista con este tema, tema pago de infracciones y retiro de vehículos inmovilizados, porque la otra situación que se presenta es con aquellas personas a quienes les han inmovilizado sus vehículos, tienen más o menos esta misma situación, no se les recibe allí en los parqueaderos, no hay quien atienda y esto pues va dilatando en contra de los usuarios. ¿Cuáles son los inspectores que tenemos en este momento? Está Héctor Beltrán, creo que es, Héctor Beltrán. Y Estefanía Vargas, pues hemos intentado comunicarnos con los inspectores y no ha sido posible, pues si bien los teléfonos suenan, no ha sido posible que ellos respondan la llamada. Le agradecemos a los inspectores, tanto al primero y segundo, Inspección de Tránsito, del municipio de Yopal, nos regalen información, así como Freddy Cáceres tiene esta denuncia sobre el pago de los comparendos, porque él pues puede hacer oponibilidad, porque dice, tengo todo para demostrar que ese día yo tenía la posibilidad de salir a hacer las diligencias, ya que soy ganadero y agricultor. O sea, estoy dentro de las excepciones. 46 excepciones. Entonces no sabemos ni por qué el policía hizo el comparendo, o por qué la inspección de policía tiene este tratamiento. Así hay más de un caso dentro de los 8 mil o 9 mil comparendos que en este momento están reflejados. Y hay que recordarle a la ciudadanía que el hecho de que se le imponga este comparendo no refleja automáticamente una multa, ya lo han dicho en repetidas ocasiones los abogados, el comparendo es justamente eso, una orden de comparecencia ante el despacho de los inspectores para poder presentar sus descargos y justamente como al igual que nuestro agricultor, le digan, usted porque estaba en contravención de la ley, ah bueno, yo tenía mi permiso de movilidad, yo estoy dentro de las excepciones del decreto, o yo tenía ese día pico y cédula, y ahí es donde se resuelve el proceso. No automáticamente el hecho de que usted tenga un comparendo refleja que tenga una sanción. Sí, señor. En ese orden, pues estaremos atentos, Freddy, le agradecemos a usted este llamado. Y de paso, señor, cuéntenos. Es que aquí claramente se evidencia el silencio administrativo, pues que dónde lleva el silencio administrativo, dejar pasar los términos, ¿para qué? Para que después nosotros aparezcamos reportados ante el municipio, los que fueron al municipio, o tránsito, o en el RUN, nunca aparezcamos reportados, y la única forma de sacarlos es pagando. Entonces, sí, yo sé que estamos en una situación económica por la pandemia, y que el municipio necesita recursos, ¿sí? Pero está no es la forma. Yo creo que aquí también el secretario del gobierno, también es la persona directamente responsable, el alcalde, y yo veo esto, que sí, es la forma de silencio administrativo para dejar que pasen los términos, y pues nos llegan a tocar pagar el comparendo. Vuelvo y les digo, no sé la alcaldía, la forma en que está ayudando al campesino, porque realmente por aquí, por este lado de donde vivimos, la alcaldía no existe, no ha llegado, lo único que ha llegado es la policía, en casos, en algunos casos, hacer controles, a colaborar a los campesinos, y en otros casos, cuando salimos al pueblo, pues atacarlos. La verdad es que no es solamente la primera vez que nos han sacado comparendos, sino que otras personas también, a muchos campesinos, sino que desafortunadamente, muchos callan por miedo a salir a denunciar, por miedo a la represalia de la administración, por miedo a que esto y lo otro, que porque el familiar está trabajando en la alcaldía, porque están esperando el sustituido de la alcaldía. Entonces, nadie denuncia esto que está pasando, por miedo y por lo que le digo, pero yo realmente lo que estoy viendo es un silencio administrativo de adrede para recoger recursos. Imagínense que nomás recorran 5.000 comparendos por 900.000 pesos. Estamos recorriendo muchísima plata que finalmente sale de donde, del mismo voltillo de la comunidad. ¿Y qué no está dando el municipio? Nada, absolutamente nada. En el caso de Yopal, no hemos recibido absolutamente nada por estos lados de los que estamos nosotros. Y vuelvo y le digo, y no es un secreto que yo estoy haciendo patria en Yopal, aunque vivamos también, tengamos en Trinidad, no quiere decir que no estemos trabajando por Yopal. En Yopal, ¿qué está usted sembrando? ¿Qué está cultivando? Marta, seguimos ahí con el tema del cilantro, pues ya gracias a Dios y gracias a la comunidad de Yopal, tenemos, ya hemos ido creciendo poco a poco y en este momento pues tenemos efectivo de cilantro, tenemos maíz, tenemos plátano al menos para comerse, con muchas afectaciones porque hasta el río también se nos, se nos salió el río Chate y nos dañó culturas, pero ahí seguimos haciendo patria. Entonces, ahí todo el mundo creo que hasta el mismo participé en un programa de la gobernación donde ya me miraron el cultivo, donde afortunadamente la secretaria de Agricultura en este momento es sabedora y que también me soy cultivada aquí en el municipio, no solamente me acaba de registrar el mismo municipio, nos acaba de hacer un registro de como pequeños productores aquí en la región. Entonces, les digo, no sé cómo, no sé cómo que tengamos que hacer para demostrar que nosotros somos productores. Ya, por favor, al menos nos quiten esa sosobra de que tener un comparendo que 930 mil pesos no es muy fácil conseguirlo. Entonces, yo si le hago un llamado a la alcaldía, más bien, preocúpense, ayudarle a los campesinos. Mire, el decreto 169 del 2020, 15 de julio del 2020, yo le doy una apuesta que dejaron perder o van a dejar perder ese auxilio que tenemos los campesinos, los pequeños agricultores de 400 millones de pesos que vienen de la nación para el municipio, 396 que vienen para el municipio de Chupal como subsidio el 30% en comparendo para pequeños agricultores. Yo le hago un llamado al alcalde, preocúpese de eso también, no solamente de sacarnos la plata, también preocúpese de todo lo que el gobierno ha sacado, los decretos para beneficio de los campesinos que en este momento los estamos dejando perder por la negligencia administrativa de que no hay una Secretaría de Agricultura que esté desempeñándose como debe ser. Así como se desempeña en la de Trasas en Buscar Plata, también desempeñese la Secretaría de Agricultura en coger los recursos que manda la nación para que nosotros los pequeños proyectores podamos acceder a ellos. Entonces, así como se saca también tenemos que recibir. Entonces, gracias a ustedes por poder llegar a hacer estas denuncias a nosotros, pues es la única forma porque incluso por la alcaldía no se puede, no hay medios, no nos atienden y muchas otras cosas que están pasando pero que no estoy en contra del señor alcalde ni de su administración, pero nos debemos que enfocarse en eso, no solamente gastando el presupuesto en amparar en la pandemia. Aquí también tenemos que ver qué podemos darle a la gente, o sea, una pandemia que realmente no estoy muy de acuerdo con lo que está pasando y ojalá ustedes retomarán ese tema. Una pandemia que no es que está dejando tampoco muchos muertos en el departamento. Entonces, es preocupante. Freddy Cáceres, gracias por dar a conocer lo que está pasando. Hacemos el llamado también a las demás personas que estén en esta misma situación donde quieren hacer oponibilidad a sus comparendos y no lo pueden hacer porque lamentablemente las inspecciones pues le están diciendo o pagan ya los 460 mil pesos el 50% del comparendo en este momento, en este momento sin deschistar nada, sin decir nada, o se esperan a una próxima audiencia del 10 de diciembre o no sabemos en qué fecha para empezar a decir si realmente reunía los requisitos si podía hacer oponibilidad o si va a comparecer el policía que más bien dentro de esa comparecencia hace presencia el policía, hace presencia el inspector y hace presencia la persona afectada. Pues estamos a la expectativa de que nos contesten los inspectores de tránsito en el municipio de Yopal me recuerda los nombres Carlos son dos son dos inspecciones Héctor Beltrán y Estefanía Vargas son los inspectores que existen allí en la secretaría para atender este tipo de casos El favor se le ha pedido ya al ingeniero Orlando Cruz secretario de tránsito y transporte del municipio de Yopal seis de la mañana cuarenta y dos minutos Le madrugamos a las noticias